Es de gran congreso 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 Un aspecto anecdótico Muy importante Que yo creo que a los arequipeños A los cuales por supuesto agradecemos Porque en el fondo Nos están cobijando en su casa Es que una de las grandes carpas Que se hacen para Perumín Quedará para ser La que albergue A la Feria Internacional del Libro De Arequipa Es interesante Que Nosotros los peruanos creemos Que estamos en casilleros estancos Y no estamos en casilleros estancos Perumín Tienen este momento Mientras que estamos hablando Dos mil quinientas personas Trabajando En los stands En finiquitar Estamos al 98% Pero la feria comienza La convención comienza el día lunes Y ahora Por supuesto Integrándonos al mundo de la cultura Con la Feria Internacional del Libro En fin Yo creo que son cosas Muy valiosas No deja de haber Una cierta paradoja Digamos En el hecho de que Arequipa sea la que Acoja a Perumín Que es la convención minera Más importante del mundo Vienen No sé Cinco mil Cien mil personas entran Todos los años ¿Cuántos? Cien mil Cien mil Cien mil personas Lo que pasa Es que una cosa Son los conferencistas Los convencionistas Y yo Son los conferencistas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso tiene pues mucho valor. Así que eso del rechazo a la minería, bueno, hay que tomarlo con pinzas. Yo creo que tiene que haber un esfuerzo por socializar los proyectos y de esas no nos escapamos nadie. Bueno, eso le iba a preguntar, ¿a qué se debe que algunos proyectos sean rechazados y otros sí sean aceptados? Bueno, digamos, yo me imagino que la minería en el Perú ya tiene que haber aprendido cuáles son las lecciones para establecer buenas relaciones, para viabilizar los proyectos. El caso de Tía María está pues a 1.500 metros de altura, el yacimiento, y está al costado del Valle del Tambo. Cerro Verde. Cerro Verde. Cerro Verde. La oportunidad de construir reservorios que puedan ser utilizados en minería y en agricultura, regulando las aguas, es una oportunidad que el Perú no debería perder. Nosotros, por supuesto, que en Perumín vamos a discutir también temas de agua y discutiremos temas sociales y discutiremos temas legales y, por supuesto, los temas técnicos que tanto nos interesan. Vamos a ir a una pausa, regresamos. Gracias.